Y tras entregar su informe de gobierno, el gobernador también se trasladó al Museo Interactivo de Jalapa, por cierto, si fue en taxi, ofreció un discurso a más de mil invitados, resaltó los logros alcanzados en los últimos seis años. Estuvieron presentes empresarios, el Secretario de Desarrollo Social, Heriberto Félix, los gobernadores priistas de Chihuahua, César Duarte, Quintanañor Roberto Borges, Tabasco Andrés Granier, Mario Marín de Puebla, Ivonne Ortega de Yucatán. Para todos ellos tuvo palabras de cortesía y agradecimiento, también el ex gobernador de Oaxaca, Ulises Ruiz, Emilio Gamboa Patrón, Enrique Jackson, no estuvo Enrique Peña Nieto, pero envió un representante, relajado y lejos de formalismos, se dijo satisfecho de su gestión y dio las gracias a todos los veracruzanos. A todos y cada uno de los veracruzanos, tengo que decirles con orgullo y con amor, muchas gracias. Yo cumplo con la tarea y me veo orgulloso del servicio, y me veo todavía más orgulloso porque el gobernador que asumirá su cargo el primero de diciembre, Javier Duarte de Ochoa, es por cierto el primer gobernador que surge de la administración pública estatal. Esto representa para el gobernador Duarte una ventaja competitiva extraordinaria. Él conoce mejor, creo que hasta yo, de las estructuras y de las asignaciones presupuestales. Tiene un amplio conocimiento de la administración y de sus procedimientos. Sabe de las reabecuaciones y las ingenierías, de los reordenamientos y evitar las dificultades. Esto le va a permitir empezar trabajando, profundizar la obra realizada, conoce las fortalezas y las debilidades. Podrá hacer los cambios que requieran, las sustituciones o los reforzamientos que se necesiten. Yo estoy, por lo tanto, muy seguro que Veracruz tendrá una etapa que consolidará lo bueno que se haya logrado y lo ensanchará. Ser gobernador de Veracruz es lo mejor que me ha pasado en la vida. Muchas gracias.